Solo quiero no tener que oír detrás De las paredes Que mi vida sigue igual Que nada contenderá Llevo tiempo planteándome tratar Otro horizonte Pero pienso que se ha de llegar Que importa el lugar A veces creo fallecer Y estar sola es tan triste Mi esperanza es retener A quien pueda entender Que la vida son dos días Y uno es para amarte Una mitad es para estar dormido La otra mitad soportando golpes Y si al final pierdes tu esencia Será que entró en coma el corazón No me importa si alguien llega sin avisar No descarto a nadie Solo debes respetar Mi espacio y mi verdad Y ahora el viento susurrando me dirá En tan solo un instante Si es mentira, si es verdad Tu sinceridad Cuando comienzo a creer Cuando comienzo a creer Fue suerte que viniste Me doy cuenta que otra vez No eres quien pueda ver Que la vida son dos días Y uno es para amarte Una mitad es para estar dormido La otra mitad soportando golpes Y si al final pierdes tu esencia Será que entró en coma el corazón La vida son dos días La vida son dos días Que la vida son dos días Y uno es para amarte Una mitad para estar dormido La otra mitad soportando golpes Y si al final pierdes tu esencia Será que entró en coma el corazón